Y ahora les comentamos que la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil podría convertirse en una central de inteligencia. Así lo dijo la alcaldesa Cintia Viteri durante un enlace radial. Se trata de una propuesta que surge de una mesa conjunta entre el gobierno nacional y la municipalidad para armar una nueva estrategia que frene al crimen organizado. Además de la entrega de 54 millones de dólares para reforzar la seguridad en la ciudad de Guayaquil, ahora la alcaldesa Cintia Viteri ha dicho que estudia la posibilidad de convertir a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil en una central de inteligencia. Si tienes armas, con permiso claro, si tienes récord policial, es decir antecedentes, cuántas casas tienes, dónde vives, si estás en el registro de la propiedad, con cuántas propiedades, cuentas, si ha salido del país, cuántas veces ha salido del país y para qué. En el enlace radial donde dio las declaraciones, precisó que la información será recopilada por parte de la autoridad municipal, pero también del gobierno central a través de su policía. Tema huellas digitales, antecedentes penales y armas, los tres datos. Al tiempo que estuvo en una reunión con la directora de antinarcóticos y el cónsul de Estados Unidos, asimismo se solicitó la ayuda de expertos en seguridad del país norteamericano, que ya recorren algunos sectores de la urbe porteña. Tomando nota de cada uno de los pormenores, localización exacta de una serie de delitos cometidos, circunstancias geográficas, verificándolas en sitio para establecer soluciones. Los expertos elaborarán un informe con recomendaciones que alimentarán la nueva estrategia de seguridad de Guayaquil. Esta es una primera etapa, luego vendrán, harán otras segundas etapas para verificar el cumplimiento de las recomendaciones o sugerencias. También se unirán peritos de otros países que lograron vencer al crimen organizado, informó Adriana Peralta.